Ante el caso de este homicidio en el barrio Nueva Granada, donde la víctima es una mujer, la personera delegada para los asuntos de infancia y adolescencia de la ciudad rechaza este acto de sangre. Un hecho demasiado lamentable, mirando las condiciones que fue encontrada en un balcón, lo que causó consternación a las personas del barrio. Por eso, este asesinato aumenta el listado de mujeres víctimas de la violencia aquí en Buenaventura. Esperamos que las autoridades aclaren estos hechos, los motivos de este hecho. No sabemos si dicho homicidio se motivó por venganzas o por violencia intrafamiliar. Esperamos que las autoridades adelanten las investigaciones para que este caso no quede impugne y se pueda encontrar al autor de este crimen. Con ese suceso, ya son dos las mujeres víctimas de la violencia que se vive en Buenaventura, de lo que va corrido del año presente.